Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy en Autocampers vamos a tocar dos temas. Uno es el tema de las grandes ventajas, de las increíbles ventajas que tiene el usuario de autocaravanas o campers. Vamos a ver las ventajas, no los errores, no los problemas, no todo, ni mucho menos, todo va a ser errores o problemas, sino que la mayoría de las veces son alegrías. Y vamos a ver las ventajas de tener o adquirir un autocaravana o camper para los que están pensando en este tema. Bueno, número uno, y después a mitad del vídeo más o menos a lo mejor al final os voy a dar un ejemplo de un buen precio para personas que buscan este tipo de vehículo, este tipo de autocaravana en específico. Por cierto, en la miniatura veis una foto, pero os vamos a dar para el gasto después. Bueno, el aprovechamiento del tiempo. Por supuesto, teniendo una autocaravana, pues bien alquilando o bien teniéndola, pues el aprovechamiento del tiempo nuestro, que son las 24 horas, es máximo, porque tenemos la tasa cuesta, porque decidimos cuándo ir, cómo irnos, dónde irnos y no estamos pendientes de horarios, digamos, de otros medios de transporte, ¿no? O sea, ni de que cierre este sitio, el otro sitio. Está claro que los campings tienen unos horarios y también hay que viajar a ciertas horas, pero también personas a las que le gusta viajar de noche o quiere empezar un viaje muy temprano, pues no hay ningún impedimento. No estamos limitados ni de horarios de medio de transporte, ni de horarios de sitio donde tenemos que dormir y ni siquiera de horarios donde comer. Siempre hay limitaciones, porque claro, depende un poco de nuestra fortaleza. Pero bueno, en principio, las 24 horas las podemos aprovechar como queremos y esto es muy importante. Después, ningún problema, número dos, ningún problema en caso de, por ejemplo, hace poco, bueno, realmente en verano pasa bastante, ¿no? Y ahora ha habido un problema informático y en los aeropuertos la gente se ha quedado colgada por bastantes horas, ¿no? Se han retrasado vuelos, después las conexiones han sido un lío, en fin, ya lo sabéis como esto ha pasado hace tres días y con un vehículo que tenéis a vuestra disposición esto pues no suele pasar. Tenemos otro tipo de problemas que puede pasar, pero bueno, inferiores a estos, ¿no? Dependemos de segundo o terceros actores que nos complican nuestros traslados o nuestros horarios. Tercero, económico. Sí, sí, económico, porque la gente dice, esto es un gasto. Bueno, un gasto depende. O sea, si no habéis empezado a buscar y buscáis y aparte de las estafas que dejamos aparte y tal, veréis que el vehículo autocaravana después de tres, cuatro, cinco años después mantiene un valor muy estable sin perder valor e inclusive hay vehículos pues que inclusive ganan valor, depende de los accesorios que tienen. Esto pasa un poco como los barcos. Hay barcos de segunda mano y hay ciertos coches de segunda mano, algunos modelos que valen más caros que el precio en que se pagó en su momento y esto a favor del que es posesor de este vehículo. O sea, no es un vehículo que pierda un valor muy grande en el curso de los años. Bueno, y otra ventaja, la número cuatro, es tener un vehículo de reserva. Está muy de moda los minicampers que prácticamente son vehículos que podemos usar cada día con un solo ITV, un solo seguro, en fin, vehículo multifacetas o que se puede usar de múltiples, múltiples maneras. Inclusive se están produciendo vehículos pequeños y en un caso de 5 metros 40 que no es una cosa excesiva que hay personas en que lo usan inclusive como primero o segundo vehículo. Bueno, la quinta ventaja es la versatilidad. O sea, la forma en que las múltiples maneras de poder utilizar este vehículo. O sea, en el periodo de pandemia, por ejemplo, había personas que viven en pisos, que viven en bloque que cogieron y se fueron con la autocaravana cuando era permitido, cuando fue permitido afuera. O sea, se fueron en algún sitio en la montaña o en sitio donde está permitido y pudieron disfrutar de una autonomía y de un tiempo con sus hijos diferente de lo que hubieran podido disfrutar o tener dentro de un piso pequeñito o dentro de una ciudad muy grande donde todo estaba más limitado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que la autocaravana se usa con múltiples aspectos. Hay gente que la usa para uso comercial. Hay personas que la usan como vehículo para hacer ferias, para hacer muestras, para hacer mercados, como vivienda. Esto es muy común. Últimamente es cada vez más común. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite estar en el sitio donde tenemos que estar sin tener que desplazarnos y perder tiempo o dinero buscando hoteles, pensiones, etc. Lo mismo digo para el deporte, que es muy común tener una autocaravana o camper, ¿no? Bueno, otro aspecto, el número sexto, es poder hospedar o hospedar en caso de necesidad a familiares, autos, personas, inclusive amigos, donde la gente puede tener cerca de tu casa, donde tienes espacios donde poder guardar la autocaravana o dentro del pueblo, inclusive, ¿no? Como una habitación extra, ¿no? Lo cual es una gran ventaja. O sea, le das un uso más a la autocaravana. Después vamos al tema económico, pero quiero terminar, o sea, no terminar, sino seguir primero pasando un momento a este vehículo que os enseño en la miniatura. Este es un McLouis Glen del 2005 con 138.000 kilómetros, un motor no muy potente, pero también un vehículo pequeño y ligero. O sea, estamos hablando de una autocaravana de 6 metros 15, que es 15 centímetros más que una camper de a volumen. O sea, realmente es una autocaravana pequeña, pero con espacio habitable muy interesante y migrar. Un vehículo de particular, vehículo que no tiene muchos accesorios, no tiene una potencia exagerada, pero yo lo he llevado unas cuantas veces, este tipo de mecánica es para ir tranquilamente a 100 por hora, que es más que suficiente para poder viajar tranquilos. Es un Fiat, 5 marchas, 138.000 kilómetros y además tiene portalizzi. No tiene aire acondicionado, no tiene placa solar, se le puede poner si se quiere, en el techo y tal, pero el precio es muy interesante porque estamos hablando de 16.900 euros aparte de traerlo a España y matricularlo, que este es un gasto que va entre los 2.000 o 3.000 euros. ¿Qué pasa? Es un vehículo que está a unos 3.000, 4.000 euros menos de lo que se vende aquí comúnmente este tipo de autocaravana, que es 6 plazas, o sea, tiene cama encima de la cabina, comedor y litera posterior, ideal para la familia con unos 2 críos o personas que quieren este tipo de vehículo con un buen baño. La ventaja, la ventaja es que está revisado, o sea, que lo que tiene funciona, porque nos lo ha ofrecido un amigo concesionario, no aquí en España, fuera de España, y tiene un taller donde revisa las cosas, por lo cual es una ventaja. Hace 10.000 kilómetros se hizo la colea de distribución, se entrega con cambio de aceite y filtro, y yo creo que es un precio bastante bueno por lo que vemos por ahí, que todos los que son del 2005-2006 se están ofreciendo todos los 23.000, 24.000 euros, es así. Y aparte de precio, no precio, es también decir de que está revisado. Bueno, la última ventaja es la ventaja económica. ¿Económica por qué? Porque una autocaravana, pues, se beneficia de un seguro, hay muchas empresas que ofrecen seguros y el seguro es económico. O sea, no es caro, la verdad es que tiene unos precios bastante buenos por una razón, porque es un vehículo que se suele utilizar para el turismo, no para ir a trabajar, digamos, entonces se usa, yo os digo que el desgaste de este vehículo en general, una persona que lo usa como turismo, o como turismo limitado a veces, porque no, sobre todo los que trabajan, o no pueden viajar un montón de tiempo como quisieran, entonces, bueno, se hacen de 5 a 10.000 kilómetros al año, por lo cual un vehículo con 10 años a lo mejor lo encuentran con 100.000 kilómetros, con 20 años, con, no sé, 120, 130, 140.000 kilómetros, que son perfectamente normales. ¿Por qué? Yo he tenido, bueno, y viajo bastante a la Pucaravana también, y la verdad es que haces viajes largos cuando tienes una semana de tiempo, pero la mayoría, en fin de semana no te vas a ir a París, te vas a ir por aquí, vas a hacer 100, 200, 300 kilómetros, 400, vamos, porque el resto del tiempo quieres disfrutar del lugar, no quieres hacer de transportista, porque ni a ti, posiblemente a ti, a ti te guste conducir, pero si vas con la familia, no le va a hacer gracia en general estar viajando todo el tiempo, y no teniendo un sitio donde disfrutar de la naturaleza, de la ciudad, de la visita cultural, deportiva, o lo que sea, eso es así, lo hemos visto muchísimo, porque, bueno, al alquilar, pues claro, nos alquila a todo tipo de persona, y más o menos nos cuenta su expediente, aparte de la nuestra. Bueno, nada más, si os interesa este vehículo que os he explicado, contactar, y si no, pues gracias por escucharme, y hasta la próxima. Gracias.